La ciudad de Montería fue elegida por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón Fecot Futsal como sede del Campeonato Mundial de Clubes de Futsal, el cual se realizará en 2021 debido a la pandemia COVID-19. La noticia fue confirmada por el alcalde Carlos Ordosgoitia, quien aseguró que la idea es mostrar el talento de la capital de Córdoba a través del conjunto Caporo Sinú, que representará a la ciudad en la competición. Eso es muy importante. En el mes de febrero, quizás marzo, empezamos ya a interlocutar directamente con poder traer este gran evento a la ciudad, un evento internacional que visualizaría y que Montería nuevamente brillara. Esto va a traer oportunidades, va a traer inversión, va a generar mucho más empleo. Ya es una realidad, ya nuevamente reactivamos la conversación y podemos anunciar que vamos a tener este evento internacional en la ciudad de Montería en el segundo semestre del próximo año. En este evento se medirán las elecciones nacionales de los países miembros de la Asociación Mundial de Futsal AMF.